Ok, aquí se me hace que hay como, demos celos, ok, ok, siguiente día de la semana, sábado, cachetada, esta es la semana inglesa, de rodillas papayito, ponete un 4, seguime perrito, mandilón, 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 mandilón. Ven a mi canalla y observen bien, vea, cierre los ojitos papá, cierre los ojitos, cierre los ojitos, cierre los, sea un chico bueno, obedezca, obedezca. Cerrados, cerrados, tiene que obedecer a su pareja. ¿Quién pide beso? Beso, 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 beso. Ok. Último día de la semana, domingo, cachetada. Ay, ay, ay. Como que este enfermerito vino de mal. Con pasión, con pasión, con pasión, con pasión. Como todo, ay, Dios mío. Duro, 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 duro. No quiero ser tan mala, le estoy diciendo, pero tú te la buscas. ¿Por qué andas con la recia? Yo te he visto. Y ahora me toca darle celos a mí, pero no a la recia, sino a la que me está viendo. Yo le traduzco. Ok. Cierra los ojitos, papá. Cierra los bien. Cierra los bien. que era el ojito cierrenlo como que no va a poder mandilo, 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 mandilo mandilo, uuuh vaya como quien dice ya esta despechado enfermecito que vaya bien feliz ay 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 su turno, quien es su pareja ay 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 este pobre va a sufrir hombre 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 vamos a ver esta creo que se va a poner un poco intensa porque veo al boxeador vuelta, vuelta vuelta, vuelta tubo, tubo tubo otra vez otra vez hey boxeador boxeador ya esta quemada dejala ok comenzamos ok este boxeador como que le trae mucha hambre a esta sub pareja ok, comenzamos lunes cachetada acordate que lo puedes agarrar como vos queras ordenarle lo que vos queras hacer de rodillas de rodillas ese boxeador este está acostumbrado a recibir muchos golpes pero de la vida pero de la vida porque una mujer dice que jamás ha recibido nada otra vez ok ay, 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 ay oh ok siguiente día de la semana ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Ok! ¡Mártel! ¡Cachetada! Estará buscando la Sugar Mommy. Está acostumbrada a tratar a los menores que ella. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Ok! Siguiente día de la semana, miércoles. ¡Eso! Ahora sí, el turno del boxeador. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien agresivo! ¡Bien enojado! ¡Uh! La acuesta en la cama. Le hace un masaje. Primero. ¡Ah! La acuesta, la acuesta. Eeeh, eeeh ¡Uh! ¡Uh! siguiente día, va a creer que va en pantaleta, que ande todavía en tapa, vaya, siguiente día de la semana, jueves, cachetada, papá, esta se me hace que va a estar muy, pero muy candente, muy fuerte, se sago al, uuuh, sí, creo que sí lo llegó a tocar, ok, siguiente día, beso, beso, viernes, uy, que andas buscando por ahí, oh, ok, siguiente día de la semana, sabado, beso, 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 y, 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 y ¿Tienes verdad? ¿Tienes verdad? ¿Tienes verdad? ¿Tienes verdad? Ok Último día de la semana Domingo Besos Ok El boxeado Ok Turno De la fresita Ok